¿Cómo curo a mi esposo del síndrome del emperador? En primer lugar diré que se define síndrome como un conjunto de síntomas o señales que caracterizan un determinado comportamiento y enfermedad. Y emperador es un título que poseen ciertas personas que gobiernan con vasallos. Podemos asociar al emperador así como al rey. Con el sol, astro con mayor energía, que es a la vez el centro alrededor del cual irán todos los planetas y asteroides. Cuando nace una criatura al mediodía, el padre proclive a absorber el síndrome del emperador. Nosotros somos firmes en la idea de que los hijos deberían de nacer al mediodía para que el hogar de estos hijos sea bendecido por la prosperidad. Pero ciertamente el riesgo es que el padre se vuelva prepotente, abusivo y tirano. Para evitar el síndrome del emperador, la solución es programar el nacimiento del hijo. Más, en los casos ya existentes, nuestra recomendación es que la esposa ingrese al hogar una mascota. La cosmobiología es una ciencia interminable en su aprendizaje. Envíame tu pregunta. Y si mi entendimiento lo permite, te enviaré la respuesta por este medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!